Las marcas de autos estadounidenses son reconocidas por construir camionetas pick-up extremadamente confiables y muy útiles. También estas marcas son reconocidas por crear sedanes de lujo de alta gama y gran porcentaje de ventas en el mercado. El público norteamericano está acostumbrado siempre a grandes vehículos de dimensiones y características impresionantes. Los vehículos producidos en este país son mundialmente reconocidos y son líderes de ventas en muchos países del mundo. Para producir un vehículo en los Estados Unidos, este debe pasar grandes pruebas, tanto mecánicas como de seguridad y estructura. Las regulaciones de este país son muy estrictas en cuanto a la seguridad de los pasajeros dentro de un vehículo. Por ello es que los autos americanos son extremadamente seguros y confiables. Este país también fue creador de algunos de los autos más icónicos de la historia. Autos que hoy en día se consideran clásicos invaluables y que coleccionistas de todo el mundo desean con muchas ansias. Este país también en la época moderna produce superautos muy interesantes. Todas las marcas de este país son ampliamente reconocidas a nivel mundial. Y por otro lado tenemos a Japón, un país creador de autos por excelencia. Es el país número uno en ventas a nivel mundial por año en automóviles. Este país se dedica a producir autos para las masas, autos para el consumo diario y que nos acompañan de manera constante a lo largo de nuestras vidas. Pero también Japón produce autos icónicos y ha sido cuna de muchísimos autos históricos. Hoy en día produce autos de muy alta competitividad, lujo, seguridad y deportivismo. Se puede decir que al final de cuentas la elección es del consumidor final. Tanto americano como japonés, estos autos sin duda son un gran objeto a conseguir. Son confiables, seguros, cómodos y traen consigo sin duda una gran historia. Si tienes algo que agregar, nos encantaría que nos dejes un comentario aquí abajo en la caja de comentarios. También, si el video te pareció informativo, te recomendamos que te suscribas para mayor información. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Te queremos comentar también que ahora tenemos un canal de misterios, ciencia y hechos perturbadores. El link te lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que lo puedas visitar. Esto ha sido todo con nosotros y nos vemos la próxima. Chau. Chau.